Solo en mi cuarto, en un rincón, apurando un vaso y una ilusión Cuántas horas me paso sin nada más que recordando su forma de amar Somos amigos de este niño y por eso te pido, ayúdame esta noche contigo Voy a salir, rey de este mundo me quiero sentir Ed olvidarme de aquel fracaso, de aquel fracaso Help, ayúdame, en tu amistad he puesto toda mi fe Help, ayúdame, y tiendeme la mano de un hermano Help, ayúdame, en tu amistad he puesto toda mi fe Help, ayúdame, y tiendeme la mano de un hermano Supo reírse de mi amor, yo que tanto la quise Y se burló, ya pasé días tristes Ahora cambié, su compañía me hará un gran bien Somos amigos de este niño y por eso te pido, ayúdame esta noche contigo Voy a salir, rey de este mundo me quiero sentir Ed olvidarme de aquel fracaso, de aquel fracaso Help, ayúdame, en tu amistad he puesto toda mi fe Help, ayúdame, y tiendeme la mano de un hermano Help, ayúdame, en tu amistad he puesto toda mi fe Help, ayúdame, y tiendeme la mano de un hermano Help, ayúdame, en tu amistad he puesto toda mi fe Help, ayúdame, y tiendeme la mano de un hermano Laia, 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 laia Gracias.